Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Latinoamericana de la Ciudad de México, se desempeñó durante 12 años como realizador, editor, camarógrafo y productor en diversos programas de televisión para Televisa, así como para la compañía María Victoria Llamas y Asociados, Multivisión y Enargo Servicios Informativos. Participó en algunos talleres de actuación en Actores del Método, bajo la dirección de René Pereira.